Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del jueves 15 de abril del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es 7, 4 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Blanca Tres monazos Y el número ganador es Cinco Tres Tres ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores Tres monazos ¡Gracias! Tres monazos Tres monazos ¡Gracias!